¡Suscríbete al canal! 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 No puedo seguir con eso, por favor, para el resto de la vida. Cerra y vamos. Qué barbaridad. No, no, no. O sea, le juro que eso es inviolable. La defensa de la elaboración no fue desde que lo tenía. Y uno totalmente al azar que se lo dice. No, no, no lo puedo tirar. Eso es impresionante. Eso es impresionante. ¿Ves qué? Me quiero hacer amor parto de la mazo. Yo también. Me estoy agarrando una ansiedad. Yo no puedo creer eso. El en blanco. Bah, le poqué en un 50%. Le sacamos en todo un poquito, ¿eh? Le sacamos en todo un poquito. Vamos a repartirlo. Para el gramajo, perfecto. Necesitan cuatro papas blancas, medianas, tres huevos, perejil en cantidad suficiente. 200 gramos de pato. Yo estoy como anonadada, ¿no? Estoy tipo tomando anaranjada porque no me queda, no, no, no. No sé qué decir. Quedaste bien. La sombra, lo de la magia me asombra. Realmente me encanta la magia, me emociona mucho. Yo te mandé el mail anoche y te expliqué el juego, ¿te acordás? Sí. Te cegó. Había que tomar una hoja y hay que hacer un cucurucho o un tubo, ¿te acordás? Pero no pasa nada. Ah, te cegó, Pablo, lo vi, no lo abriste. No te lo puedo creer porque te juro que no me lo acuerdo bien. No, era en serio. Había que hacer un cucurucho, Emi, ¿vos te acordás? Sí. No, se lo mandé los cuatro, en serio. Paco y Romulo. Sí, yo lo mandé. Hay que hacer un cucurucho y llenado de maní. Un cucurucho. Si no, te amás un manicero, si no te sales y te lo haces. Perfecto. Mira, cerrala acá para que no se te caiga y agárramelo, por favor, Jimé, tan divina. Ahí está. Mirá, Jimé, había que tomar un vaso. Al maní, maní. Al maní, maní. Había que tomar un vaso y meterlo adentro del cucurucho, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Paco, ¿vos te acordás que había que ponerlo adentro o afuera? Adentro, creo. ¿Estás seguro? No. ¿Rómulo? Yo no, no, no me acuerdo. Rómulo no se acuerda. No sé si adentro o afuera. A mí, yo no me acuerdo si era adentro o afuera, Jimé. ¿Vos decís adentro? Adentro. A mí, Emi, me viene que era afuera. Lo que pasa es que estaba en mandarín y yo no lo lezco. A uno no lo lezco, a la otra no se acuerda por el tono del spam. Así, señora, ¿qué podemos otro? A mí me parece, Jimé, con todo respeto, que era afuera, en serio. En una rebuena afuera. Sí, afuera. Había que tomar un poquito de la naranjada que hizo Jimé, exquisita, con miel y todo eso. Acá, señora, se pudre todo, se pudre todo y metarlo adentro. ¿Adentro? Ay, pero un poquitito porque... No, para que no, 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 no. Ah, para un poquitito, Jimé. ¿Vos decías que era adentro el vaso? Sí. ¿Era adentro? Era adentro. ¿Sabés que ahora se me vino que era adentro? Te juro que ahora me di cuenta que era adentro. Pero recién ahora me di cuenta porque de verdad que no me acordaba. Era adentro, pero estoy muy acogada. Completamente con el juguito de naranja el diario está totalmente seco. Lo podés revisar y salud para todos. ¡No! Se acabó el rodaje. Se me lo es que estoy haciendo de aquí para acá. No, no, no me voy a disfrutar de la vida. ¡Va a ser jugo! ¡Qué maravilla! Tenemos la casa para lanzarla hoy. Sos una genia, genia, genia total. Yo también. Recuerda que puede también llamar a tú y cuando quiera así. Impresionar a sus amigos, impresionar a la gente de su empresa. Se puede llamar, ¿verdad? Y cuando quiera en un guión bajo, lo puede llamar a Jimé también. ¡Perfecto! Es más exquisito, perdón. Excelente, la verdad que sos una genia, gracias por haber venido y ganamos tu pronóstico para el domingo. No puedo creer, gano Uruguay, gano Uruguay, yo no soy viniente. No puedes hacer magia con el partido, por ejemplo. Y voy a apuntar todas las energías para que ganemos. Chicos, ustedes también no están anotadas. Sí. Miren cómo le quedan los ojos a Paquito y a Rómulo. Yo no lo puedo creer, estoy completamente asombrado, no lo puedo creer. Divino. Que viva la magia, que viva la magia para todos y que viva la magia. Que viva la magia, que viva la gastronomía y que viva el amor. Que viva Uruguay. Que viva Uruguay. Que viva la magia. Que viva es linda, nos vemos. Es genial, papá. Gracias, gente. Es genial, sé. Es una genia. Es una genia. Es una genia. Es una genia.